Dije, me vale queso esa escuela, ¿no? Me va a ser muy buena y todo eso, pero me vale queso. O sea, yo no puedo verlos así. Entonces a mí me pone muy mal, muy mal, muy mal. Lola, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Aquí son las 8 de la mañana, aquí arreglando la casa. Ay, las mañanas son lo más pesado para una madre. Porque hay que lavar todos los trastes del almuerzo. Mantener las camas, lavar la ropa para sacarla para que se seque. Etcétera, etcétera, etcétera. Les acabo de subir un videíto, ya no, dos. Uno en Sandiael y otro para Japón con Sandiael. Para que vayan a verlos al ratito que terminemos esto. Vean, estos son unos encurtidos de pescado de Halloween. Hoy los chiquillos fueron a una excursión. Entonces tienen que llevar ovento. Y ayer pues ya se los preparé. Y hoy se lo llevaron. Y pues aquí a guardar todo. A guardar todo. Mañana ya es el evento. Mañana es el evento del Día de Muertos. Hay muchos eventos, oigan. Mañana, bueno, el que pasó, ¿no? El que pasó que por cierto lo van a poder ver. Lo van a poder ver en Facebook. Les dejo aquí el enlace. Eso fue la televisión. Una televisión que se llama Genki TV. Fue a sacar el video. Entonces todavía no les puedo mandar el blog que hice. Si no, ese día pues hice el blog. Pero todavía no lo puedes subir. Hasta el día primero de noviembre. Porque tiene que sacar primero pues la televisión, el programa. Y luego ya podemos poner fotos y todo lo demás. Y bueno, eso fue la semana pasada. Mañana ya es el evento. Es otro evento. Este evento es como una fiesta. No sé muy bien quién lo organiza. Por ahí, bueno, obvio mexicanos involucrados. Esta vez me hablaron para ayudar a maquillar al staff. Y obvio pues va a ir gente ahí, ¿no? Gente que conozco en redes sociales. Japoneses. Y los voy a maquillar. Bueno, también mexicanos, ¿no? Pero quien me ha pedido que la maquille. Pues yo creo que son los japoneses. Estoy viendo ahorita otros maquillajes. Porque para el evento que fue el sábado pasado. Pues sí, ¿no? Fotos y todo eso, ¿no? Tienen que ser así muy bonitos, muy detallados. Porque nos tomaron un montón de fotos. Yo creo que esas fotos las van a poner ahí en... Pues ahí, ¿no? Y el evento de ahora que es el staff. Tiene que ser un maquillaje súper rápido. De que no me tengo que tardar. Perdón, estoy aquí tallándole. Aquí tallándole a la cocina. Tienen que ser maquillajes rápidos. Entonces, ahorita estoy checando maquillajes bonitos. Creo que un sencillo, pero con mucho brillo. O sea, con mucha diamantina. Se ven bonitos. Ahorita me voy a poner a practicar uno rápidamente. Pero ya, porque es mañana. Y luego tengo otro evento. El... Este es... ¿Qué? El 30, ¿no? El 31 tengo otro evento. Tengo que hacer una piñata. Debería estar ocupada el día de hoy. Pero va a ser súper rápido. Dije, chin. O sea, si no la voy, mañana no va a poder hacer. Entonces, ayer pedimos pizza. ¿Qué les voy a contar? ¿Por qué onda no? Pero con la pizza y con los chiquillos. Que ayer también fue un súper show. Y pues con una paja de... La que los sobró de pizza la voy a hacer. Y luego... El día 2 y 3 tengo otro evento. Este de un tequila. Y también me contrataron para maquillar a las personas que vayan a ir. Y... Pueden ir niños. Porque bueno, ese es temprano. El evento es temprano. Entonces, pueden ir niños. Y tengo que practicar maquillaje para niños. Porque a los niños no se les puede poner toda la cara de blanco o de negro. Porque si una no adulto, se va a tallar un montón quitándose el maquillaje. Imagínense los niños. No es con los niños. Nada más les voy a poner así con su piel así normal, ¿no? Pues los aros aquí. Florecitas. La boca y ya. Porque si no, así va a ser un show. Y luego el... 6. Hay otro evento. Que también voy a maquillar. O sea que sí hay muchos, muchos eventos para maquillar. La verdad es que yo estoy súper agradecida con la oportunidad. Y les voy a decir que cualquier cosa que se presente. Pues asistan, participen. Porque todo esto salió por un día. Que va a andar súper, súper repre. Bueno, sería mucho ya saben lo que me pasó, ¿no? Que anda súper repre. Todavía pues sigo, obvio... Así, ¿no? Así, o... Uy... No, el padre es así el asunto. Pero... Pues una amiga me invitó a lo del grupo de baile folclórico que había en el blog. Y de ahí conocí a una persona que... Ah, porque mi amiga dijo, ay, ya tiene YouTube, ¿no? No, pues que, ¿cuál es? Acababa de iniciar el canal nuevo. No me acuerdo porque acababa de subir un video de dibujando con acuarela. Y una persona que estaba ahí, que es Chelly, ¿no? Lo vio. Porque estaba viendo ahí y lo empezó a ver. Me dijo, ¿y tú dibujas? Le dije, pues sí. Y me dijo, ¿no quieres aprender a dibujar? Bueno, a pintar. Dije, es que yo no me pinto. O sea, yo soy pésima para pintarme. Yo no me maquillo, ¿no? Dijo, no, pero no es que no es maquillar. Es pintar. Pintar los rostros. No, pues que un día ven a mi casa. Y bueno, y voy y me enseñó. Y de ahí, o sea, de ahí salió todo. Y la verdad es que para mí es súper padre esta oportunidad. Este, porque, no sé. O sea, me levanta muchísimo el ánimo. Me levanta muchísimo la autoestima. Y, o sea, por... Por una cosa que nada que ver, salió otra cosa. O sea, e inclusive, pues en el evento pasado también conocí muchísima gente. Me la pasamos súper padre. Ya van a ver el vlog. Súper padre. O sea, ya me hacía esa falta, ese convivio. Que también, obvio, por la pande, pues no se podía, ¿no? No se podía hacer reuniones. No se podía hacer fiestas. No se podía hacer nada. Pero ya quitaron, por cierto, las restricciones. Todas. Todas ya las quitaron. Ya los restaurantes abren. Ya se pueden haber reuniones también ya. Ya los conciertos también. Que sí, que deportes también ya normal. Solamente, bueno, eventos así súper que se llenan de raquete, llena. Pero así llenísimo. Como el evento de Halloween que en... Si voy a se pone súper tremendo el asunto. Esos no. Pero a todos los demás, sí. Entonces, pues ya empezaron también a ver estos eventos. Y fui yo súper feliz. La verdad que sí. Estoy súper, súper feliz. No te veo al cien porque te veo al cien. Ay, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, no. En serio que... O sea... Es... A las personas que están así como que depres. Si están pasando por momentos difíciles. Si es pesado, ¿no? Pero... No es fácil. No es fácil salir. Pero hay que empezar con un poquito. Con poquito. Con poquito. Pasito. 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 No, no es ese poquito. Es ese pasito. Pasito. Y bueno, yo sé que... Después de eso. De estos días que van a pasar súper padres. Pues ya, ¿no? Y además que me van a pagar. Yo, de hecho, yo... Yo me dijeron que si va a asistir a ayudar. Y dije, sí. Pues yo ayudo, ¿no? Y dije, sí, hay que práctico. Para el otro año. Me dijo que me van a pagar. Dije, ah, ¡perfecto! ¡Gracias! Entonces, sí está. La verdad está muy padre. O sea, tengo toda... Motivación. Motivación que hace mucho que la haya perdido. Es todo excelente que te conocían y dieran la oportunidad. Sí. De hecho, alguien me puso en los comentarios. Estaba ahorita leyendo los comentarios que me dijeron. Ya ves, este... Uno nunca sabe, ¿no? De lo que tienes que... De lo que haces. De niño, de lo que aprendes. De joven. Que te pueda salir en el futuro. O sea, yo nunca había pensado que dibujar me iba a ayudar a dibujar rostros. Y de hecho, está muy interesante. Está súper padre. Yo ya está... Saben que yo el maquillaje nomás no se me da. Pero pintar, sí. Y me gustó mucho. Me gustó demasiado. De hecho, ahorita tengo el teléfono lleno de un montón de fotos de Catrinas. Que quiero hacer el maquillaje. Yo creo que inclusive terminando todo esto. De vez en cuando, yo creo que una vez al mes, me voy a maquillar así de como que de Halloween o maquillajes así de... Pues de los que están... No queda mucho en TikTok, ¿no? Porque sí está muy interesante. Bolivia, saludos. Oye, hablando de eso, también me dijeron en los comentarios que extrañaban los cuentas o los asandía. Yo también los extraño. Pero para poderles contar las historias como se las cuento. Tengo que leerlas y volverlas a leer y volverlas a leer hasta que me lo aprendo. Y ya se las cuento. Porque si no, con dos leídas no se me pega. O sea, se me pasan muchas cosas. Y leer, pues si lleva su tiempo, ¿no? Entonces ahorita como estoy con lo del maquillaje, no he podido leer historias. Y por eso no ha habido cuentas al asandía. Pero ya pasando, pues eso de los maquillajes. Ya otra vez volvemos con las historias. Sandy, face off muy pronto. ¡No entendí! Face off es un reality de maquillaje artístico y de efectos especiales. Gracias, lo voy a buscar. ¿Algún día volverás a hacer vlogs? Ya los estoy haciendo. Ya hay vlogs en mi canal. De hecho, se vienen ya los vlogs otra vez. Hay un paso a paso también. Todo vuelve a regresar a la normalidad. Yo todavía sigo un poco medio traumada con cosas que pasaron, ¿no? Pero hay pasito a pasito de menos chiquillos van a empezar a salir. Obvio, al principio les voy a tapar la cara. Ahora, porque toda sigo traumada. Toda sigo traumada. Además de que sí, yo quiero que ellos salgan hasta que ellos lo decían, ¿no? Pero esto es paso a paso. No es que... Yo pensaba que esto era de que ya mañana, ya. O sea, ya tomé pedioterapia. Ya mañana voy a estar bien. Ya mañana voy a estar súper... ¡Uh! Pero no. De hecho, ya llevo un año. En agosto fue un año. Que empezó todo. Y en septiembre fue cuando empecé la terapia. Y... Y pues sí. O sea, ya llevo un año. Y como que apenas van las cosas saliendo. Yo inicié YouTube porque me dijo a mí la terapéutica. Ya inicia. Inicia. Es que tienes que iniciar. Yo tenía muchos, muchos miedos. O sea... No, es que esto es tremendo, la verdad. Te llegan miedos que no tenías. Entonces. Yo inicié YouTube. Pero así como que no. O sea, no me hallaban. Y dicen. No, es que no me hallo con YouTube. O sea, yo lo hago. Pero no me hallo. No me hallo. Pero me dice. Es que tienes que seguir. ¿No? Que no te halles. ¡Hállate! Entonces fue ya le seguí, le seguí. Yo... Bueno, me he dicho. Bueno. Pues van a poder ver mi canal. Sale un tema. Lo salió otro. Lo salió otro. Lo salió otro. Lo voy a lavar y se lo hablo de lo otro. O sea. No me hallaban, ¿no? Pero ya como que últimamente ya me estoy hallando. Ya estoy sentando cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Este. Poco a poco. Ah, gracias. Nani. Perdón. Nani. Japón. Nan. Nan. En Japón. Hasta ahorita leo bien tu nombre. Oye. Hasta ahorita. Poco a poco tú puedes. Gracias. Qué bueno. Me gusta que lo de los vlogs me dicen el día. Sí. Fíjate que a mí también, ¿eh? Obvio me dicen. Es que ¿por qué no están los niños? Miren. Los niños ya no están. Ya no están. Ya no están. Cuando estén. Les digo van a salir pero tapados, ¿no? Pero cuando no están. Es que ya no están. O sea. Se van a las seis. Y media. Yo los dejo ya en el tren. Y regresan hasta las cinco y media. Entonces ellos regresan. Y ya están así. 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 De que. Báñate. Radea. Esto. Lo otro. Cena. Duérmete. Entonces la verdad es que ni se queda. O sea. Yo. Llegan los niños y yo. Ya no veo el teléfono. Ya no veo el teléfono. Ya no veo nada. O sea. Me desconecto totalmente. Si alguien me manda un mensaje. Yo lo voy a ver hasta en la noche. Que me voy a dormir. Ya. Está a punto de dormirme. Y que ya ponga el teléfono. Que la alarma. Y que la música para dormir. Y esas cosas. ¿No? No. O sea. Yo me desconecto. Estamos así. Entonces. Es estresante. Es muy estresante. Y apenas. También eso lo estoy. Apenas. Como que ya. Como que metiéndome en la cabeza. Porque a mí se me afectó mucho. Porque. Para mí era blanco. Y acá es negro. O sea. Blanco. Negro. O sea. Que te tengas que adaptar a algo. Que no estás adaptada. Y que nunca te lo llegas a pensar. Parecía fácil. Pero no. Bueno. A mí. A mí. A mí. Me causó mucho conflicto. De que tenían que levantarse súper temprano. De que tenían que llevarse unas mochilas bien pesadas. Porque pesan. Seis kilos. Yo las. A veces que me los encuentro a mitad de camino. Porque a veces yo salgo. ¿No? Ustedes ven que yo salgo ya. Ya estoy como saliendo una vez a la semana. Para. Para distraerme. Me junto con otras personas. Eso que antes no podía. Porque los niños eran muy pequeñitos. Y yo no podía hacerlo. Ahora ya lo estoy haciendo. Entonces. Pero se encuentro en medio camino. Y agarro sus mochilas para ayudarles. Y están bien pesadas. O sea. Yo llego con dolor de espalda. De todo lo que pesan. Entonces. Ellos llegan aquí a la escuela. A la escuela. No a la casa. Y obvio los niños que van aquí a la escuela de aquí. Este. Ya están aquí en sus casas. ¿No? Y están jugando. Están jugando fuera. Entonces ellos llegan. Y quieren jugar. Con los niños. Y digo. Tienes la clase de inglés. Tienes que hacer la tarea. No puedes jugar. Entonces ellos se ponen tristes. Y se ponen. Se quejan. Entonces a mí eso. Me afectaba tanto. Tanto. Aunque. A mí se me achicharraba el corazón. Imagínate tú tener un niño. Y decirle. No te puedes reír. Y es lo que yo más. Me quejaba del asunto. Es lo que siempre dicen. Nunca va a pasar eso. Y estaba pasando. Entonces. Por eso nunca digan nunca. ¿Por qué? No. Nunca sabe. Entonces. Siempre quise tirar la toalla. Quise tirar. ¿Ves? Mira. Me estoy volviendo así. Así. En triste. Mira. Todavía me afecta. Todavía me afecta. Todas estas cosas. Entonces yo quise tirar la toalla. Dije. Me vale que eso. Esa escuela. No me va a. Muy buena y todo eso. Pero me vale que eso. O sea. Yo no puedo. Verlos así. Entonces a mí. Me pone. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Dije. En un minuto. Por favor. Me volvió. Me volvió a trabar esto. Ahí estoy ya. Y. Eso fueron. Pues hasta ahora. ¿No? O sea. Hasta ahora. Fue eso. Pero ahorita. O sea. También a ellos les costó mucho adaptarse. A una nueva vida. Porque ellos iban al kinder. No había tareas. Es lo que se hace raro. Porque en México. Si hay tareas en el kinder. Y aquí no había tareas. Entonces. Pues de repente. Que no tengas tareas. Eso que yo les llevaba. Que al cumón. Que al no sé qué. Que a la natación. Que no sé dónde. No. Y me gustaba llevarlos. Entonces. De repente. Que les dejan un montón de tarea. Les dejan. Igual no es montón. O sea. Igual. Uno como adulto. Le dice. Ay. Qué poquito. No. Pero ellos como niños. Es un montón. Porque no. Todavía no están así acostumbrados. A. A fijarse. A estarse. Que lo podrían hacer todo en una hora. Pero como son dos. Se sientan. Se ponen a platicar. Son bien platicadores. Tanto que me decían. Tus niños no hablan. Se acuerdan que les decía. Que me regañaban. Que porque los niños no hablaban. Que ya no iban a hablar nunca. Entonces. Es que también exageran un montón aquí. Exageran un montón. Este. Y ahora. Aquí en los calles. Entonces. Se ponen a platicar. Y obvio. Yo estoy haciendo la comida. Porque aquí no les puedes ayudar. Entre comidas. ¿Verdad? No les puedes ayudar. Que porque el niño tiene que saber hacer las cosas por sí solo. Pero pues que no tienen gemelos. No tienen gemelos. ¿No? Que se ponen a platicar. O la que tiene un niño nada más. O los hermanos son más adultos. Que no están ahí. En ese mismo instante. Haciendo la tarea. El niño no tiene con quien perder el tiempo. Y se pone a hacer la tarea. Pero aquí son dos. Entonces. Como van en salones diferentes. Se empiezan a platicar. Y es que fulano hizo esto. Como todos se conocen ahí. Todos. De cuarto año para abajo. Todos se conocen. Porque es una escuela. Que ese es el sistema que tienen. Todos se conocen. Todos conviven con todos. Entonces. Se conocen todos. Pero pues tienen salones diferentes. Entonces. ¿No? Que fulano está listo esto. Ah. Ja. 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 Y acá. No. Que fulano está listo lo otro. Ah. Ja. Ja. Y se ponen a platicar. Entonces no hacen la tarea. Y después de una hora que no la hicieron. A ver si ya me pongo yo. De que ya termino yo aquí. No la comida y todo eso. Bueno. Ándale la tarea. Bueno. Entonces ya me pongo a hacer la tarea con ellos. Ya la sacan. Pero. Pues no. Ya me perdí. Que estaba platicando. Ja. Ja. Me pude ir con la tarea. Bueno. Total. El chiste es eso. ¿No? De que. O sea. No hay oportunidad. Entonces. Cuando ya es el sábado. El sábado. A veces van a la escuela. Y a veces no. Cuando van a la escuela. Pues. Van a la escuela. Y los de hasta en la tarde. Llegan. Se cambian. Y se van a la alberca. O sea. Que también. Los sábados no son libres. Hasta el domingo. Y si el sábado no hizo una tarea. Pues te tienen que hacer el domingo. Entonces. El domingo en la mañana. Hasta las doce. Yo me pongo aquí a hacer el aseo. Mientras ellos hacen la tarea. Y ya nos vamos a pasear. Pero así está la vida. O sea. A mí me costó mucho. Acostumbrarme a. A un nuevo estilo de vida. Que mi mente no lo aceptaba. No quiere decir que sea malo. Uno. Acostumbrado a otra cultura. Tu mente te dice. Eso es malo. Pero no es malo. Porque ahorita que ya. Tengo ese proceso. De la aceptación. De que. Es que no es malo. O sea. Tú estás diciendo que eso es malo. Por eso te estás estresando. Y por eso estás así. Y por eso estás volviendo loca. ¿No? Porque tu mente no se abre. A aceptar otras culturas. Lo que tienes que hacer. Es aceptar la cultura. Y hacer un mix. Entonces. Chécate. O sea. No te enfoques en lo malo. Enfócate en lo bueno. ¿No? Entonces ya. Así. Vamos a enfocarnos en lo nuevo. Con los amiguitos. Sí juegan. O sea. No quiere decir que ya no tienen amigos. No. Sí juegan. Los domingos. O los sábados también a veces juegan. ¿No? Que tienen un tiempo libre. Los sábados. Cuando no van a la escuela. Vamos a taekwondo. Y ahí va la niña de mío. Van otros niños. Entonces. Después del taekwondo. Pues de ahí me gusta. Pero no. Lo bueno. Vamos a lo bueno. Que yo no lo veía. Pero sí estaba. Entonces. Terminando el taekwondo. Por ejemplo. Es de 10 a 12. Este. Se vamos al parque. Juegan en el parque. Un montón. Comemos en el parque. Vamos por un McDonald's. O vamos por algo así sencillo. Hacemos picnic. Y juegan. Y juegan. Y juegan. Hasta las 3 de la tarde. 3 y media. No. Ni cierto. Hasta las 4. No se han dado cuenta. Hasta las 4 de la tarde. Se la pasan jugando. Entonces. Ya este. Nos damos a la alberca. Se van a la alberca. Y ya regresamos a la casa. ¿No? Y a veces nos vamos a cenar. Y luego el domingo. Pues ya. También este. Juegan a veces con los niños de aquí. Se ponen a juega las escondidas. Y que. Que la bicicleta. O sea que. Si hay cosas buenas. Ahora. Les voy a hacer ya un video. En estos días. A ver si les lo hago. También hoy. De la escuela de los niños. Para que se entiendan un poco más. Cómo está el asunto. Pero. Hay una. Bueno. Los que han venido a Japón. Vean a los niños en el tren solos. A mí era algo que me costó mucho. ¿No? Me costó mucho. Y luego los niños. Siempre traen un libro. Entonces están sentados. O parados. Como sea. Y siempre están leyendo un libro. Entonces. Ahora que he ido por ellos. Yo. Que a veces me los encuentro. Como. Ellos se pueden sentar. Y yo me quedo parada. ¡Sacan su libro! ¡Sacan su libro! Y se vienen leyendo en todo el tren. Entonces. A mí se me hacía. Una pérdida de tiempo. El tren. Dice. Es que cómo. Se van a ir una hora. En tren. Es una pérdida de tiempo. Pero ahorita que estoy viendo. Cómo se utiliza ese tiempo. Ya no lo veo así. Porque se van de aquí. A la mitad. Leyendo un libro. Entonces. En ese momento. Está nutriendo la mente. Y a veces. Se quedan tan picados en el libro. Que llegan aquí a la casa. Y se quedan leyendo el libro. Y les digo. ¡Eh! ¡La tarea! ¡Deja de leer ese libro! Es como decirle. ¡Deja de leer! Ver la televisión a la tarea. O deja de jugar videojuegos a la tarea. Ah, no. Los tengo que regañar. Porque va a decirles. Deja de leer ese libro. Y ponte a hacer la tarea. Los tengo que regañar a veces. Entonces. Bueno. A mí es una cultura que a mí nunca se me inculcó. La lectura. Yo no. Yo no leo. Yo no leo. A mí no me gusta leer. De hecho. Entonces. Yo cuando veo a los niños leyendo. Y que ya se saben un montón de cosas que yo a esa edad yo no me sabía. Ni de chiste. Digo. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Sí. Es guau. Es que. Por ejemplo. Ayer. Ahora les voy a contar lo que pasó ayer. A un niño. Ah. Bueno. Pérense. Se dirigió con lo del tren. Cuando cambian de tren. Este. Porque cambian a la mitad. Luego se van a Tokio. Este. Cuando cambian de tren. Todos los niños que van a esa escuela. Se ven en una estación. Porque ahí sale el otro tren. Entonces. Hay un montón de niños de la misma escuela. Desde los de preparatoria. Porque es una escuela desde primaria hasta preparatoria. Hasta los de primero de primaria. No todos se van juntos. Entonces. Como todos se conocen los de cuarto año de primaria para abajo. Todos se conocen. Entonces. Ya este. Se van. Se juntan los amigos. Y se van. Y empiezan a platicar. Empiezan a jugar. Empiezan a tomarse fotos. Empiezan a. O sea. Se van padre. O sea. Se van padre. Porque de hecho. El tren se llena nada más de esos niños. Como que fuera un tren especial para ellos. Entonces. Aunque hagan el escándalo que hagan. Nadie les dice nada. Porque son puros niños. Entonces. Se van jugando. Se van platicando. Se van conviviendo. Y yo lo vi. Y dije. Ah. Está padre. O sea. Está padre. Porque. Siguen conviviendo con los amiguitos. ¿No? Ya llegan a la escuela. Entonces. Ya. A estudiar. ¿No? O sea. Yo eso no lo veía. Ahora sí lo veo. Entonces. Ahorita. Como que ya estoy haciendo el balance. Yo también ya estoy. También teniéndome tiempo para mí. Con eso de los eventos. Ya me voy a los eventos. Este. Convivo con más gente adulta. Con más gente adulta. Porque es diferente. Con vivir con puro niño. Y con vivir con adultos. Es diferente. Me divierto. Ahora sí ya bailo. Ahora sí ya grito. Ahora sí ya canto. Entonces ya como que. Pues sí. Todo está como que ya. Llevándose un control. Obvio. Como mamá mexicana. Yo estoy muy dependiente de que. Por ejemplo. Del bullying. ¿No? De. A todos les puede llegar a pasar. Como. Combatirlo. ¿No? Por ejemplo. Yo los llevo al taekwondo. A veces no les gusta mucho el taekwondo. Pero yo los llevo para que. Pues tengan esa fortaleza. Y. A mí me sirvió mucho el taekwondo. ¿No? Para la autoestima. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y pues ya. Creo que ya. Pero no. En la escuela. Yo creo que todo súper bien. Veo que todo súper bien. Tienen ya muchos amigos. Este. Les gusta. Veo que les gusta. Veo que. Que aprenden. Ahora sí. Lo del niño chiquillo. Ayer. Allá era un chiquillo. Este. Bueno. Yo ya estaba festejando mi cumpleaños. También. ¿No? Ahora este año ya me pude festejarlo. ¿No? Otros años no había podido. Porque. Bueno. Niños. Y. Ahora ya pude festejarlo. Antier me fui con una amiga. Ayer me fui con el papá. Fuimos al cine. Fuimos a ver la de. La última de. ¿Cómo se llama? 007. ¿Qué? Tiempo para morir o algo así. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pues fuimos. Este. Está muy bonita. Me gustó. Y luego ya regresamos a la casa. Y de repente nos hablan de la escuela. Oiga. Venga por el chiquillo. Porque. Le duele mucho la panza. Y pues ahí vamos. Y la escuela. La escuela está súper lejos. Entonces. Yo todavía sigo pensando. Y luego voy a seguir pensando. Que si me cambio más cerquita de la escuela. Muchísimo mejor. Entonces fuimos. Hicimos 45 minutos. Imagínense. Yo pensaba que cuando íbamos a llegar. Ya el chiquillo iba a estar bien. Porque. Dije. Si le duele la panza. Es porque. Comió mucho. Ayer no fue a la popis. Entonces. Tiene ahí la popis atorada. Entonces. Por eso le duele la panza. ¿No? Porque como. Comen. ¿Cómo? Comen. Entonces. Lo que come. Sale. Si tú comes mucho. Sale mucho. Pues sí. Así está el asunto. ¿No? Y llegamos. Y. Yo vi a un niño. Así. Llorando. Llorando del dolor. Y fue cuando me preocupé. Porque yo ya pensaba. Yo tenía la idea. De que ya llegaba. Vamos a llegar. De que. Ay. Ya fui al baño. Ya todo bien. Ja, 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 ja. Vámonos pues. ¿No? Y. Pero no. Llegó. Y. Lo trae cargado el maestro. Y llorando. Me duele el estómago. El maestro le dice. Tiene fiebre. Y así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Vámonos corriendo. Vámonos a toda velocidad. El doctor. Ya en las. De noche. Porque los lloros salen como a las cinco y pico. Entonces. Chin. Este. No tenemos el seguro. Porque los niños tienen un seguro. Entonces. Con eso no pagas. Y. Vámonos a la casa. Acerca. Vámonos a la casa. Acerca con un doctor. Y ahí vamos corriendo. Se dan a las seis. Nos vamos a alcanzar. Me encontré uno que cerraba a las seis y media. Y ahí vamos. Y luego el navegador nos mandó a otro lado. El deor. No. Nos está poniendo al revés. Ah no. Uno se pone histérico. ¿No? Cuando pasan esas cosas. Como que la mente no funciona. Entonces. Chin. Nos cerraron. Hablamos a emergencias. Óigame. No es un hospital que está abierto hasta ahora. Tenemos un chiquillo. ¿Qué le pasa a esto? Déjame ver. Es que es un temperamento. Chin, 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 chin. ¿No? Y luego ya este. Ay. ¿Sabe qué? El único hospital que va a estar abierto a las ocho de la noche es tal. Y está en otra ciudad. O sea. A mí. Eso me sigue molestando mucho. La verdad. Que no hay ningún misero hospital que te pueda atender. Cuando tú quieras que te atienda. Yo siempre me quejo de lo mismo. Desde que nacieron los niños me quejo de lo mismo. Y me sigo quejando de lo mismo. Entonces. Estoy toda histérica. Y el otro chiquillo. Como les digo que. Ahorita está muy. Así. En el libro. En el cuerpo humano. Dicho. Una de sus investigaciones es el cuerpo humano. Es una enciclopedia. Del cuerpo humano. Y ahí la trae. Le digo. Como es tremendo libro en el tren. Pero bueno. Luego. Saca su libro. El chiquillo. Porque lo puse. La mandé adelante. Y me fui atrás con el otro chiquillo. Es que me pasó esto. Porque esto. Y que lo otro. Entonces. Ahorita. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Yo sé. Que no sé cuánto. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Estaba histérica. Y el otro así como que. Es que le pasó. No sé qué. Y es que yo sé. Porque yo estoy estudiando el cuerpo humano. Que no sé qué. Ay. Una chiquillo. Bonito. Pero en ese momento. No. Ya estaba toda histérica. Entonces. Yo como instinto de mamá. Dije. Es que nada más con que vaya al baño. Y ya se le pasa. Y pues. Pero como no ha ido al baño. Dije. Pues vamos por un supositorio. O por un medicamento. Para que ya lo suelte. Y fuimos a la farmacia. Porque el hospital. Pues ya estaba cerrado. Y el otro hospital. Llegamos a las 6.30. Aquí al Rancho Alegre. Y el otro hospital. A las 8. Dije. Vamos por un medicamento. Para que lo suelte. Y si a las 8.00. Sigue igual. Pues ya lo llevamos al otro hospital. Y. El papá se bajó por el medicamento. Y luego me dice. El chiquillo. Ah. Porque se durmió todo el camino. Quiero ir al baño. Y ahí. Ay. Vamos al baño. Vamos al baño. Y ya. Efectivamente. Fue al baño. Y todo fue paz. Y felicidad. Pero bueno. El chiste. De toda la historia. Era pues que el chiquillo. Se aprende. Se aprende. Leyendo libros en el tren. Y ya. Pues muchas cosas. Que iba a hacer yo ayer. Y no. Pues no. Pues así pasó. O sea. Como que ayer. Fue así de emociones. Así. Uh. 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 El cine. Uh. Uh. Uy. O sea. Fue un día tremendo ayer. La buena anécdota. El popó. Así. Hecha cuando crezcan. Se lo voy a contar. Todos los años. Hace años atrás. Todos. Fuimos a la escuela. Por té. No. Los maestros también. Fue súper preocupados. Porque es que él estaba llorando. O sea. Y luego es un niño que no se enferma. Un niño. El otro se enferma más seguido. ¿No? Entonces como que. Pues ya te haces como que la idea. Pero este otro niño que es Yuki. No se enferma con nada. O sea. No le da tos. No le da nada. No le da nada. Nada. Nunca le da nada. Y luego lo ves llorando. De dolor. O sea. Pues. Te asustas. En la cultura japonesa. Que leen mucho. Si. Yo tengo un problema ya. Porque tengo un montón de libros. Y no sé qué hacer con tanto libro. Se me hace que voy a hacer otra apertura de. Ya saben que yo los regalo. Se los voy a regalar. Que lo quieran. Se los regalo. ¿No? Más adelante. Me voy a poner a hacer el aseo. A ver qué sale. Y a comprar más libros. Ahora lo que estamos haciendo. Es comprar los usados. Porque. Los leen. Tienen que hacer un resumen. De lo que leyeron. Y tienen que leer. Otro. Vamos a hacer que lo leen otra vez. Porque le hicimos los resumenes. Los resumenes no los hemos hecho. Entonces. Le va a hacer que lo leen otra vez. Porque también es bueno leerlo dos veces. Y ya que los también no leo. Así ya los vamos a cambiar por otros. Y ya se los regalo yo. Este. Porque no es tanto libro ahí. Me lleno de libros. Y bueno. Liberar a Willy. Me agrada esa frase. Liberar a Willy. Sí. Pues hay libros electrónicos. Lo malo es que todavía no pueden tener iPads. En la escuela sí. Pero no en. En el tren. O sea. En el tren no pueden llevar el iPad. Porque. Bueno. Todavía son niños. Y lo pueden perder. Entonces no han perdido nada. Pero. Todavía pueden pasar cosas. Pero usados. Sí. De hecho les voy a hacer un video. De cómo son los libros usados. Porque de hecho voy a ir a ver los libros. Y ya saben que lo van a ver en Japón con Sanial. Cómo son. Para que lo vean. Son súper. Excelente. Esas que la gente los compra. Los lee y los avienta. Entonces pasamos una ojeada. Y ya bien baratos. ¿Qué horas hay? Son las 9.13 de la mañana. Ah. Es cierto. En el tren no pueden llevar tablet. Ey. Sí. En la escuela. Sí les dan. El próximo año. Segundo de primaria. Les van a dar una tableta. Y ya con eso hacen tareas. Por ejemplo. Hoy. Que se fueron a la excursión. Como les digo. Ellos van. Es un grupo diferente. No van. Cuarto de primaria. Tercero. Segundo y primero. Son grupos. Son 11 grupos. Imagínense. Todo el autobús. Se dio que tuvieron que rentar. 11 autobuses. Entonces. Los niños de tercero y cuarto. Sí llevan el iPad. Pero los de segundo. Y primero. Tienen toda que dibujar a manita. Ya van a estar muy grandes. Crecieron. En. Desde abril. Ahorita. En octubre. Que lo. Como que. Cada. X tiempo. Los pesan. Y los miden. Es. Crecieron. Crecieron bastante. Que si. Crecieron. Cuatro centímetros. Crecieron. Yo me quedé así. Cuatro centímetros. Es un montón. Es. Un. Montón. De hecho. Toda la ropa. De los niños. Como les comentaban. Las historias. Ya las voy a tener que tirar. Ya no les queda. Me dijeron. Que no la tirara. Que la vendieran. Lo que voy a hacer. Yo sé que nada. Me la van a comprar. Pero pues. Para que la vean. Que no me la compran. Lo voy a llevar a. Estas tiendas. Que. Que compran. Usado. Y si me hayan. A comprarme. A decir. Te vamos a dar 50 yenes. Por 5 kilos de ropa. Porque. Es ropa que realmente. Ya nadie. Va a poder comprar. Y digo. Pues aunque sean. Los cinco chiles. A tirarla. Pues va a estar bien. Está bien. Van a ser altos. Sí. La familia. Yo soy parte de mi papá. Yo soy muy de Puebla. Mi papá es bajito. Bueno. Bajito en comparación. Con los del norte. Porque los del norte. Son muy altos. Entonces. Yo soy bajita. Bueno. En Japón. Soy normal. Soy promedio normal. Ni bajita. Ni alta. Soy normal. Pero en México. Soy. Bajita. De hecho. Siempre era la tercera. De la fila. Era una niña. Mi hermana. Y luego yo. Siempre era la tercera. De la fila. En adelante. Pero por parte de mi mamá. Todos son altos. Entonces. Mira. La pone cada las más chaparritas. Igual es un poquito más grande que mi papá. Pero si este. Por parte de la familia. Mi mamá. Es de las bajitas. Pero yo tengo. Este. Primos. Tíos. Muy altos. Porque son del norte. Y. Se me hace que los niños. Traen ese gen. Del norte. Se me parecen mucho. A mi mamá. O sea. Como que. Tienen mucho ese gen. Del norte. Con. Japonés. Pero si se me hace que se me hace altos. Porque están bien patones. Y ahorita tienen 22 centímetros de pata. De pie. 22 centímetros. O sea. Ya las calcetas no las turnamos. Yo compro calcetas y ya me las turno. Ya tenemos un cajón de calcetas para los tres. Yo miro unos 60. Y en Yucatán es como el promedio. También miro unos 60. Creo que también en Japón. Como hacer como el promedio. Ahorita. Porque ya con los niños. Como que ya las generaciones son más altas. Entonces ya que siga cada vez hay niños más altos. Más japoneses más altos cada vez. Pero en mi generación. Más o menos todos medimos lo mismo. Bajita. Yo miro unos 51. Quiero ver videos con Fer Fer. Y ahorita ya entró a la universidad. Y anda súper ocupado. Por eso ya regresé a mi YouTube. A mi YouTube. No. A mi Facebook pasado ya regresé también. Este. Ya le empezó a mover yo también. Y ya le voy a empezar a subir videos. Que he subido en YouTube. Se los voy a poner ahí en Facebook. Sí. Y bueno. A ver cuánto tiempo llevo aquí. Y yo platico. Ay. Cuántas minutos. Bueno. Ya me voy. Ya me voy. Gracias. Hace mucho que no he platicado con ustedes. Ya me hacía falta. Me hacía falta la platicada. Unos 57. Dicen que vienen por aquí. Bueno. Pues nos vemos otro día. Vayan a ver los videos. Hay videos en San Diel. Y video en. En Japón con San Diel. Fui a una tienda de electrónicos. Yo estoy acostumbrada ya a ir. O sea. A ver las cosas que hay. Pero. Ya que estaba editando el video. Dije. Ay. Esto. Esto no hay. Y eso tampoco hay. Y eso tampoco hay. Y lo otro tampoco hay. Entonces. Estaba interesante. Cuídense. Bye. 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 Bye.